Rafael Arrequesen, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela que nos encontramos un grupo de personas en el Marqués donde marcharemos hasta la autopista Francisco Fajardo donde ya están aglomerados varias personas desde las 7 de la mañana estaremos haciendo un plantón hasta las 7 de la noche demostrando que nuestra lucha es pacífica y que esta lucha se trata de resistencia que no importa lo que haga el gobierno que nos reprima con muchísimas bombas lacrimógenas que nos pegue a disparar metras y perdigones el venezolano seguirá en la calle y seguiremos en la calle cuenten con el movimiento estudiantil que seguirá luchando no por el futuro sino por el presente porque Venezuela es de nosotros, invitamos a toda la sociedad civil invitamos a los profesores, a todos los sectores de nuestro país a que se unan en la lucha para recuperar la democracia en nuestro país ¿Cuál es tu llamado el día de hoy desde la calle al gobierno nacional? Bueno, el llamado que le hago a Nicolás Maduro y a todos los poderes porque son una misma cosa, al señor Nicolás Maduro como presidente de nuestro país es que entienda que aquí tiene que haber un cambio y que no cuenta con el apoyo popular y si tanto sale diciendo en cadena y todos los lacayos que están con él diciendo que contamos con el apoyo popular entonces venga a la calle a contarse con votos para que vea la realidad del pueblo venezolano que aquí la realidad es que quiere un cambio que aquí la realidad es que usted tiene que salir del gobierno, de la presidencia para que Venezuela vuelva a sufrir ese es el llamado que le hacemos al gobierno que basta de la represión, que aquí somos más los que queremos democracia que somos más los que queremos paz que somos más los que queremos libertad que hoy la madre venezolana llora a su hijo no solo en el cementerio sino que también lo está llorando en el aeropuerto que el día de ayer, por ser día de las madres muchas, tuvieron que ir a visitar a sus hijos que están tras las rejas por cometer un delito según el gobierno de exigir un cambio ese es el llamado que le hacemos al gobierno nacional que recapaciten lo que hoy está sucediendo que no cuenten con el apoyo popular porque está hundiendo al país en crisis en miseria, está matando al venezolano no solo por la inseguridad sino por la falta del hambre por la falta de medicamentos y a falta de todas las políticas que ese gobierno ni siquiera ha podido manejar la firma que tengan a sorpresa pero pues antes podemos ir a visitar a otras quegie